Estoy en el Cuyabeno, en la Amazonía Ecuatoriana, y estamos viendo delfines rosados. Y no solo eso, también vimos nutrias, caimanes, monos, osos perezosos y guacamayas. Para llegar hasta el corazón del Cuyabeno, debes contratar los servicios de una agencia o un lodge que opere en la reserva. Generalmente ofrecen paquetes turísticos completos con alimentación, hospedaje y tours guiados. Yo, por ejemplo, fui con Dolphin Lodge en un tour de cuatro días y tres noches, que además incluyó caminatas, excursiones y la visita a una comunidad amazónica. Casi siempre los tours inician en el puente del Cuyabeno, ahí es donde te recogerá el guía. Toma en cuenta que la única forma para ingresar a la reserva natural es con guía o tour. Y para llegar al puente, yo tomé un transporte turístico privado por un valor de 60 dólares, ida y vuelta. También puedes ir en transporte público desde Quitumbe. Hay dos opciones, tomar un bus directo de la cooperativa panamericana o llegar al Lago Agrio y hacer transbordo. El tour al Cuyabeno de cuatro días y tres noches está en 300 dólares, pero si muestras este video, paga 280. Te dejo el link de reserva en la descripción. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Yo soy La Negra Viajera y sígueme para ver más.